10 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, como saben llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy día jueves, tenemos por una parte la sección de salud, por otra tenemos nuestra mesa deportiva, hoy vamos a hablar de Fórmula 1 que ya comenzó, comenzó el campeonato, pero lo mencionamos hace un instante, me parece que lo mencionó Andrés Rojas, no sé si hasta Luis Peche mencionó el tema del delivery y ya es titular a esta hora en Mundo UR que el gobierno desestimó la medida para regular servicios de delivery. Dice la nota, el ministro de comunicación e información, Freddy Ñáñez, emitió un comunicado este jueves en el que aseguró que el ejecutivo decidió dejar sin efecto la medida regulatoria sobre el servicio de delivery en el país. En el texto, Ñáñez destacó que el pasado lunes 26 de febrero se sostuvo una reunión con las empresas dedicadas al delivery, misma que fue calificada de cordial y fructífera en aras de avanzar en un plan conjunto de trabajo. La decisión de desestimar la regulación al servicio fue recibida con beneficio por las empresas del sector y explicó que fue acordada la conformación de mesas de trabajo y de seguridad junto al Estado que enlazará a los cuadrantes de paz con los prestadores de delivery. Esa es una cita textual. De igual forma, ambas partes acordaron mantenerse en un diálogo para mejorar su impacto y relacionamiento por medio de la consolidación de políticas de apoyo y cooperación conjunta para que los venezolanos sean los primeros beneficiados. Repito entonces el titular, gobierno desestima la medida para regular los servicios de delivery. Son las 8.12 minutos de la mañana. Les decía que tenemos nuestra sección de salud el día de hoy. Cuando se habla de los riesgos del exceso de azúcar en la dieta, en nuestra alimentación se menciona con frecuencia...